bueno quien le habla su servidor doctor javier palacio celorio roe de la que y la gozo y paz en tehuacán puebla méxico en este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar hay vídeos audios y apuntes que puede bajar copiar y regalar en varios idiomas hágalo con toda confianza en esta congregación no hacemos negocio con la palabra del todopoderoso en nueva york y en el mundo entero ya empezó una epidemia que después será pandemia y después será ya lo máximo de sarampión entonces la comunidad judía atención todos atención por favor aquí y allá la comunidad judía allá en nueva york en brooklyn específicamente está haciendo presionada para que todos los judíos se vacunen contra el sarampión pero lógico ya empezaron los problemas y así empezó en la segunda guerra mundial atención con todo lo que estamos viviendo estamos viviendo los últimos tiempos sin duda entonces de dónde sacan las vacunas los estudiosos dicen que del cerdo otros apuntan también hacia las ratas entonces la comunidad judía con lógica ya guardando la torá ellos dijeron no nosotros no nos vamos a vacunar pero atención el gobierno quiere cerrarles sus yeshibot es decir sus escuelas judías atención hermanos ya está empezando ya está empezando así sucedió en la segunda guerra mundial empezaron con una cosa empezaron con otra cosa la persecución para la amada casa de judá va a iniciar y fuerte la angustia de jacob pero dice el eterno a través del profeta que de ella será librada pero va a haber persecución y después cuando el dragón y a shohamashi le reprenda haga guerra contra la casa de judá y la casa de judá sea guardada en los bunkers que tienen cerca del mar muerto eso está en apocalipsis 12 y la mujer huyó al desierto después el ladrón perdón el dragón se volteará y haga hará guerra contra contra el resto de la descendencia de la mujer cuál es el resto la casa de israel aquellos que tienen la torá y los testimonios de yashua hamashiach entonces yo les invito con mayor razón hacer oración hacer ayuno hacer ministraciones que más gente conozca la verdad porque el tiempo prácticamente ya terminó así que les deseo lo mejor y bueno el partido que ganó es el de el primer ministro netanyahu el tercer templo será construido en breve saldrá el anti mesías en este pesa 2019 o hasta el 2022 que será otro falso pesa porque recuerden el año que entra que es 2020 y 2021 tanto la amada casa de judá como nosotros tomaremos pesa el mismo día pero después en el año 2022 se desfaza otra vez otro mes la idea es que en nueva york ya empezó mucha presión sobre la amada casa de judá y yo les pido que nos pongamos todos de pie y hagamos una oración por los hermanos de casa de judá porque el gobierno está presionando fuertemente allá para que todos los niños judíos que son preciosos ante los ojos del eterno sean vacunados con esta abominación abancados en el nombre de nuestro adon yashua hamashiach te pedimos bendigas y guardes proteges a nuestros amados ajín de la amada casa de judá por favor escucha nuestras voces toda gabayas o nuestro mesías omen de homen cuál es el plan del gobierno mundial ir haciendo presión entonces los judíos mucha atención los judíos dirán bueno ya no hay lugar aquí para nosotros y empezarán a emigrar más hacia eres israel a la tierra de israel cuál es el plan del anti masía tenerlos a todos juntos para exterminarlos pero eso es imposible porque yahweh está con ellos y yahweh está con nosotros que el eterno te bendiga y te guarde